hola hola hoy les voy a aplicar la parte de sales este es el primer vídeo de sales las sales se puede dividir en aloideas y oxisales pero cada una de ellas pueden ser sales neutras pueden ser sales ácidas sales básicas o sales dobles hoy les voy a explicar las sales neutras las sales neutras están formadas por un metal que tiene valencia positiva y un radical o jon halogénico que tiene una carga negativa les explico lo de radical si el nombre de la sal termina en 1 entonces se trata de una sal aloidea y si es una sal aloidea este radical r que hemos colocado acá será igual a un no metal simplemente con su valencia negativa si tu nombre de la sal empieza en hipo y termina en hito o termina en hito en ato o per ato entonces se trata de una sal oxisal entonces el radical r va a ser igual a un no metal con su valencia positiva seguido del oxígeno y todo esto tendrá una carga negativa donde estoy poniendo punto suspensivo quiere decir que puede ir un numerito veamos ejemplos digamos vamos a escribir la sal la sal común que su nombre químico es cloruro de sodio como el nombre termina en uro entonces mi radical será simplemente uno metal voy a escribir el metal y luego radical el metal sería sodio tiene más uno el radical es el cloro menos uno como es uno y uno ahí y no más queda no hacemos nada otro ejemplo digamos yo tengo un sulfuro de aluminio entonces escribo el metal que es el aluminio valencia del aluminio más 3 el radical sulfuro en este caso igual mi radical como termina en uro es solamente uno metal con su valencia negativa y intercambiamos valencia y intercambiamos valencia hacemos el intercambio al igual que se escribe un compuesto binario como los óxidos los hidróxidos los anidrios etc veamos otro ejemplo yo digo hipoclorito de calcio escribo escribo el metal calcio ca valencia más dos el radical hipoclorito el radical hipoclorito como es hipo ito recordemos hipo ito es una saloxisal donde el radical es el no metal con el oxígeno entonces voy a escribir el no metal cloro au ahora hipo ito estamos hablando de la mínima valencia del cloro que va a ser valencia positiva la mínima es más uno Cuando esto es impar, se suma 1, 1 más 1, 2 Y la mitad se anota como subíndice del oxígeno 1 más 1, 2, la mitad 1 Todo esto entonces tiene una carga total menos 1 Y luego se intercambia ese menos 1 El 1 viene acá y el 2 viene acá Solo los valores se intercambian Entonces escribo el metal, el no metal y el oxígeno La valencia del metal se suma con la carga total Y la mitad viene acá y luego se intercambia Otro A ver, un Carbonato áurico Metal, oro, mayor valencia ICO es la mayor valencia del oro Más 3, símbolo AU Carbonato es una saloxisal que lleva oxígeno El no metal y el oxígeno Y carbono tiene valencia más 4 Cuando es par se suman 2 4 más 2 es 6 Siempre que sea par suma 2 Si es impar es 1 Para los elementos que no son casos especiales 4 más 2 es 6 y la mitad Colocamos 3 Entonces sumamos y la mitad de acá O dividimos entre 2 que es lo mismo Luego intercambiamos este 2 acá y este 3 acá Entonces vamos a obtener nuestro carbonato áurico Veamos otro más Por ejemplo Cromato Plúmbico Escribo el metal Plomo Con su mayor valencia Porque dice ICO La mayor valencia del plomo es 4 Cromato Es el no metal Cromo Recordemos que el cromo es un anfótero Se comporta como metal y como no metal En este caso CISATO Está con valencia del no metal Que tiene 6 6 Más 2 es 8 La mitad de 8 es 4 Todo esto tendrá menos 2 Pero ocurre algo interesante acá Acá tenemos 2 y tenemos 4 Son números pares Simplifico mitad 1 Mitad 2 Ese 2 que queda Recién voy a intercambiar acá El 2 que quedó Por lo tanto esto sería mi Cromato Plúmbico Espero que les haya servido Por favor Suscribirse a mi canal de YouTube Santiago Velasquez de Santa Cruz Bolivia